A través del Día Internacional del Reiki que se celebra a los 15 de agosto en todo el mundo de la mano con muchas instituciones, escuelas, centros de Reiki en todos lados se coordinan diferentes actividades donde se imparten diferentes conocimientos que hacen del Reiki técnicas y prácticas de sanación para vivenciar y celebrar el Día Internacional del Reiki. Bien, muchísima gente se acercó, había algunos reikistas y otras gente que todavía no conocía de qué se trataba y bueno, la jornada transcurrió durante todo el día y distintas actividades. Sí, en sí se planearon actividades que sean dirigidas a todo público, gratuitamente o con un alimento no perecedero para destinarlo a un comedor y los términos en sí eran muy concretos como para que todos puedan entenderlos y al mismo tiempo acercarse a compartir Reiki, conocer qué es el Reiki e informarse. Bien, todo aquel que quiera, bueno, practicar o recibir información, ¿dónde lo puede hacer? Puede acercarse al Centro Cultural Universitario en Yrigoyen 660 de la ciudad de Tandil y ahí le van a asesorar acerca de los talleres, formaciones que damos acá como también hay muchos centros en la ciudad que se dedican a Reiki y todos son válidos, digamos, dentro de lo que es la disciplina como para acercarse a concurrir a las prácticas y pedir información. ¿Próximamente se acerca formación en Reiki primer nivel? Primer nivel y segundo nivel. Esos dos niveles son los que estamos dando en la Unicen para todo el público que está interesado en formarse en Reiki. Están los talleres abiertos, así que pueden pasar a inscribirse.